El país vive momentos muy difíciles. Acontecimientos como los de Tlatlaya, Ayotzinapa, los conflictos de interés, la corrupción, han creado un disgusto en la población. Agréguele que la economía no más no arranca, el crecimiento es insuficiente, hay impuestos, nos anuncian ajustes, finalmente el gobierno enfrenta su cota más baja de popularidad y eso no lo decimos nosotros, están en todas las impuestas. Para comentar todo este asunto tenemos con nosotros al senador del PAN, Ernesto Rujo. Usted lo recordará, él fue el primer gobernador de oposición en el antiguo sistema de partido dominante. Los tantos años que duró el PRI en el poder, él empezó a resquebrajar este monolito cuando él gana el gobierno de Baja California en circunstancias difíciles. Don Ernesto, qué gusto de tenerlo aquí, la Paola y yo vamos a platicar con usted sobre esta situación. Un primer comentario sobre esta introducción y la situación que vivimos actualmente en el país. Bienvenido. Gracias Paola, Francisco. Sí, efectivamente el momento, la coyuntura, pues es difícil. Y lo importante es que tengamos rumbo, que quiere decir saber qué hacer para poder enfrentar tantas vicisitudes. El responsable del poder ejecutivo, pues es una posición que está a merced de todas estas tensiones. Yo pertenezco a un partido político distinto al de él, pero no por ello veo el simple triunfo político, sino el bienestar de la nación. Eso es lo importante. Así que debemos buscar todos en conjunto, todas las fuerzas políticas, en el marco de la democracia, el rumbo de nuestra nación. No son momentos para andar buscando o magnificando errores. ¿Cómo lograr este acuerdo, esta especie de pacto que usted más o menos delinea en sus palabras, cuando hemos visto una y otra vez, incluso en su propio partido, pues que cada quien juega para su santo? Cada quien juega para sus intereses, sus grupos, sus ambiciones, y finalmente siempre el país queda en segundo término. Es precisamente la manera de cómo contrarrestar eso, lo que acabas de decir Francisco, anteponiendo el interés de la nación. Este es el asunto fundamental, la razón de la orientación del deber ser, no la lucha por el poder. Claro, esa manera, pues es tradicional, no nada más en México, en el mundo, se debaten las fuerzas políticas por el poder, pero hay circunstancias que llaman a la unidad nacional, a el tratar de encontrar, identificar todas nuestras coincidencias, y en un afán constructivo, pues buscar, encontrar esas razones que nos van a unir más. Ahora, por su origen, definitivamente el tema o la palabra oposición es un básico, ¿no?, en cualquier diccionario de la política, y en estos momentos, en donde la política está siendo altamente cuestionada por la ciudadanía, nos preguntamos muchos en dónde está la oposición. ¿Usted cree que está operando como debiera, en su caso, el PAN, a manera de oposición? Pues yo he sido muchas veces crítico dentro de mi mismo partido, porque ese afán de poder, que no son más que intereses particulares, o de pequeños grupos, pues no ha cooperado en nada al buen desempeño de la institución política. Están estos distintos grupos políticos dentro de mi partido, buscando triunfar en su lucha por el poder interno, los hace a veces llevar acuerdos con el poder máximo, que es el de la presidencia de la república, esté quien esté. Porque en este país nuestro, la operación del gobierno, pues está sustantivamente controlada por la presidencia, entonces hay que estar bien. A veces aquí decimos el poder legislativo con la tercera cámara, que son los PINOS. Y hay entendimientos, hubo, por ejemplo, una época, hace poco más de un año y medio, dos, cuando la firma del pacto, este en el que se identificaron 100 propósitos para actuar, pero lo hicieron los presidentes de los partidos nacionales, a sus legisladores no les preguntaron. Pero usted no ha sido, usted no tuvo también en el 89 ese entendimiento con Salinas en su momento, recuerdo el momento en el que también entraron, para cuando usted hizo ya uso de su posición, de su lugar nuevo, y también hubo algún entendimiento con Salinas en ese instante. Hay una serie de aspectos a esa coyuntura. Yo, mi primera respuesta a ello es, yo no llevé y forcé a la gente a votar por mí. Hubo un número de votos más grande que los de mi opositor. Gané. El asunto fue que lo pude demostrar, porque hubo notarios, hubo muchos ciudadanos, hubo muchas cámaras que estuvieron alrededor, pero la coyuntura también era una de donde venía un presidente de la república que estaba cuestionado, dado que su elección un año antes había sido poco transparente, donde vino aquella frase de que se les cayó el sistema. O sea, eso hablaba de una opacidad. Y quizá alguien que por primera vez podía demostrar que había ganado una elección, por lo que convenía era reconocerla. Muchos otros ya habían ganado antes, pero no les habían reconocido. Entonces, esto habla de que tiene que darse una confluencia de circunstancias en una coyuntura. En esta de hoy, del 2015, este asunto financiero del gobierno, que lo ha traspasado a los hombros de los mexicanos a través de una economía, que le cobran impuestos por un sinnúmero de asuntos, y hace que nuestro mercado interno esté muy débil. Y un gobierno que se mantiene. Aquí lo que deberíamos buscar es una gran economía muy fuerte y un gobierno que se autolimita a no ser gravoso. Don Ernesto, usted señalaba al principio de esta conversación que no es momento de subrayar errores. Sin embargo, bueno, yo quisiera preguntarle si tampoco es momento de que la oposición apriete un poco más al gobierno, porque finalmente, bueno, el Pacto por México, las reformas estructurales, todo lo que hemos tenido, que ya tuvimos en el 2014, finalmente no se ha traducido en ese paraíso que nos prometían. Yo sé que esto lleva tiempo, que va a tardar en fructificar, pero siento que la oposición, de algún momento, de alguna manera, y voy a usar palabras de un expresidente que me las dijo en una plática en corto, la oposición está domesticada. Hay siempre que buscar el bien mayor. Y esto proviene siempre de una actitud responsable. Sin duda que los mexicanos, en mayor o menor grado, tenemos muchos agravios. Desde los asuntos de la seguridad, hasta los temas económicos, de educación o de salud. Bueno, puedo tomar una actitud beligerante, denunciadora, pero yo creo que ya todo el mundo sabemos que las cosas están mal, que tenemos un sistema político que ya no funciona. Yo estoy en muchas reuniones del Congreso, del Senado, y oigo toda esta actitud de crítica. Pero yo quiero escuchar proposiciones. Y lamentablemente, pues no están funcionando adecuadamente las instituciones, porque las personas que las llenan traen esta intención o este interés de poder. Usted, por cierto, patentizó con el título de onda grupera, por ejemplo, en su partido. Es correcto, porque se nos agrupan los intereses y eso es en perjuicio de los demás. Aquí la esencia es, estamos en el servicio público por el beneficio de los demás o por el beneficio propio. Y eso es lo que debe de cambiar el país. Así que todos están por el beneficio propio, por eso la clásica política está como está. Es correcto, entonces, pues a lo mejor se ocupa un poquito de cierto romanticismo, cierta ilusión, cierta esperanza, para verle la luz al túnel en el fondo, aunque sea que esté lejos. Pero por lo menos vamos caminando hacia algo bueno. Ahorita todo está mal, o quizá muy mal. Yo lo que quiero ver es congruencia, reconocimiento. Hoy nos enteramos que renuncia un funcionario del gobierno federal porque usó un helicóptero de manera indebida. Esas cosas son de congruencia. En esa proporción le reconozco a esa persona que renunció por haber usado un recurso público sin justificación. Sí, que a la distancia padeciera, que sí, recata minuta, pero finalmente por la coyuntura que usted trae sobre él, pues se magnificó y el señor Corentel, porque estamos hablando de Quibar de Conagua, tuvo que irse. Es decir, así está dedicada ya la situación y que es un hecho que es ciertamente indignante cuando nos están anunciando recortes por 130 y pico de mil pesos en el próximo presupuesto que el señor, por ahorrarle el trayecto al aeropuerto a su familia y llegar al tiempo para volar a Estados Unidos, haya utilizado este helicóptero, que son pequeñas, pero finalmente indignan en la situación en la que estamos. Es que el vaso ya está lleno. Una gotita lo puede derramar. Es lo que yo creo debemos tener todos claro. Entonces, pues hay que abrirlos a los asuntos, por ejemplo, el Sistema Nacional de Anticorrupción. La ley de transparencia. Asuntos que empiezan a la gente a decir, vaya, las cosas empiezan a ser transparentes. Puedo confiar en el funcionario que está en frente de mí. Porque, pues si hay algo que le ha dado el trasto a las cosas, ha sido la colusión de los funcionarios con intereses. Y los más graves son los asuntos de seguridad. Donde, pues el crimen organizado que vivimos en el país es consecuencia de la colusión de funcionarios. Vamos a un buen corte y regresamos. El tema del PAN nos interesa mucho abundar con el senador Rufo. Podemos. Las grandes franquicias cinematográficas no pasan de moda. Solo se actualizan. Lanzaron ya las primeras imágenes de James Bond Spector. La película número 24 de la gente 007. Es dirigida por Sam Mendes. Protagonizada por Daniel Craig. Es producida por Michael G. Wilson. Los espectáculos, autores, artistas e intérpretes, sus rumores y verdades en un solo lugar. Función con Joana de Gaviestro y Juan Carlos Cuella. De lunes a viernes a las 9.30, 11 y 16 horas por Excelsior TV. Noticias que dice más. La realidad social del país exige una actualización de la Constitución mexicana para hacer valer las garantías individuales de los ciudadanos. Hacen falta reformas. Actualizar las leyes en materia de derechos humanos con base en las actuales necesidades que tiene el país. Problemas de desapariciones forzadas. Problemas de tortura muy serios. Hay que saber expresar las ideas para promover un debate constructivo. Círculo de Ideas. Moderado por Pascal Beltrán del Río. Los domingos a las 21 horas por Excelsior TV. Con el argumento de que se va a violentar la autonomía de las entidades estatales. Varios gobernadores se oponen firmemente a las auditorías en sus estados. Adivine quién está oponiendo resistencia a la fiscalización que implica el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Pues sí, efectivamente son los gobernadores. Mario Carbonell y su equipo te llevarán a un recorrido a través de 4 mil kilómetros de noticias en Nacional. De lunes a viernes a las 18.30 horas. Solo por Excelsior TV. Noticias que dice más. Estamos de nuevo con el senador Rufo. Un tema también que me gustaría comentar con ustedes, elortear con ustedes, cómo vienen las próximas elecciones. Indudablemente hay un voto de castigo que se está perfilando ya en las encuestas que tiene al PRI en situación difícil y que busca compensar con el verde. Bueno, pero ese es otro tema. El PAN tenía aquí o tiene aquí la oportunidad de reponerse después de haber perdido la presidencia de la República que sostuvo durante 12 años. ¿Cómo ve a su partido frente a las elecciones? ¿Qué es lo que le ha faltado? ¿Por qué no es el PAN el que está arriba y sigue siendo el PRI? A pesar de toda esta situación que hemos descrito, que no es nada, digamos, no impacta positivamente en la imagen del gobierno. Bueno, primero, este es un asunto de confianza de los mexicanos acerca del gobierno, de los partidos políticos, de las autoridades electorales. En las encuestas también se habla de que hay mucha gente que no piensa ir a votar. Y yo creo que ese es un gran número del que debemos de partir. Porque pareciera que hay poquita fe, o no la hay. Y eso es consecuencia de la vida interna de los partidos políticos que no han logrado sostener esa confianza. En mi partido, pues yo formo parte de una opinión que no está del todo de acuerdo con el presidente Madero. Porque hay asuntos de transparencia que quisiera yo ver resueltas. Es un asunto del Congreso, de la Unión, el tema de que tienen capacidad los diputados de asignar presupuestos. Eso está totalmente indebido. Y mi partido debería de luchar en contra de eso. Pues yo no tengo duda en expresar. En mi partido hay quienes les interesa mantener el status quo para que sigan esas asignaciones que hacen todos los diputados de todos los partidos. Pero yo pertenezco a una filosofía política que no aprueba eso. Entonces, ¿qué pasa? Hace poco estaba haciendo una crítica justamente hacia lo que han sido los resultados de la administración del gobierno federal. En donde dice que para 2016 se va a vivir una de las peores crisis económicas que al menos esta generación ha tenido. En donde decía, bueno, incluso hay que hacer su guardadito porque el gobierno va a intentar recuperar a través de impuestos el dinero, el 20% que se ha perdido de sus ingresos que ha perdido por las bajas en el precio del petróleo. Bueno, cuando escucho esta crítica, pues inmediatamente quisiera preguntarle cómo ve el papel en estos momentos del gobierno federal que como ya ha apuntado a Pancho al principio pues ha perdido definitivamente la aceptación de la población en gran medida. No del todo, pero en gran medida. Pues Paola, mire, yo lo veo de esta manera. Yo he sido empresario, he tenido trabajadores y a veces hemos tenido temporadas buenas o malas, somos de la pesca. A veces tiene su trabajo y a veces no. Y los del gobierno siempre lo tienen. Tienen seguridad y permanencia en el trabajo. Y tienen un aguinaldo grandote. Y tienen pensiones. Y ahora lo que veo yo es de que la política gubernamental ha sido la de cargarle a los mexicanos que trabajamos para generar impuestos todavía una proporción más grande de sus ingresos para sostener al gobierno a los de las pensiones y grandes sueldos. No es justo el que se debe de reducir en tamaños al gobierno. Entonces yo, por ejemplo, propuesto, pues hay que empezar por uno mismo. Aquí en el Senado tenemos unos sueldos que yo no me la creía cuando los vi. O sea, pues debe ser la consecuencia de tantas legislaturas en el acumulamiento del sí señor, lo que usted diga. Para que la gente no se quede con la duda, ¿qué fue lo que le sorprendió? ¿Cómo cuánto era? Bueno, miren, yo he ganado muy bien en la iniciativa privada que eran sueldos de 5 mil dólares. Lo digo en dólares porque se nos ha devaluado tanto el peso, ¿no? Pero eso ahorita pues serían cerca de 75 mil pesos. Aquí me están pagando el doble. Y eso es sobre lo que me quitan impuestos. Porque hay otras partidas sobre las que uno tiene alcance para hacer trabajo legislativo que las puedo ir a comprobar o no. Entonces yo digo, ¿por qué no nos bajamos el sueldo desde el presidente de la República hasta los directores generales en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes para que el rumbo más grande del gasto público es la nómina? Bajémosle. Porque al que hay que aliviar el cargo es a la población que trabaja en cuestiones productivas para que la economía vuelva a crecer. Por eso hablé hace rato de que el petróleo era una maldición. Porque nos causó una adicción. López Velarde decía, los veneros del petróleo lo recetó el diablo. Sí, esa es un poco la tesis que usted está desarrollando aquí. Ahora, yo le quisiera preguntar, ¿usted evocaba las partidas que son asignadas por los diputados? Hay un spot que está al aire ahorita que dice, los moches de los mochos. ¿A usted le viene el saco? Estoy criticándolo porque quiero que sea transparente, ¿no? Pero sí me dolió cuando dijeron que los del PAN éramos los mochos de los moches. Yo creo que eso lo debe de contestar muy claramente mi partido. Y tiene que ser bajo la razón de que se quite, se elimine. De hecho, yo firmé una iniciativa en la que estoy pidiendo que se reforme la ley de coordinación fiscal para que se quite esa capacidad de asignación de los diputados. Y que no es vieja, ¿no? No, esto empezó en el 2006, me parece. 2006, por ahí, sí. Oiga, y con estas iniciativas y transparencia con la que nos está platicando, preguntarle si le gustaría, por ejemplo, ser coordinador de los senadores del PAN ahora que esas aguas se están moviendo. Es un trabajo difícil porque, bueno, en esta viña del señor, habemos tirios y troyanos, ¿no? Que en el PAN se clasifican en calderonistas, maderistas, y lo que no somos más que panistas. Y en esa discusión, pues, los que han sido coordinadores en esta legislatura han tenido que ser verdaderas malabares. Así que, sí, a mí me tocó incluso que se me propusiera, pero mi respuesta fue, sí, claro, pero yo seré institucional al partido, no a la persona que lo conduce, sino a la institución. Perdón, decía ahorita, se dividen maderistas en calderonistas o a los que somos solo panistas. ¿No es usted calderonista o no es usted corderista, mejor dicho? Bueno, Cordero es mi tocayo y eso nos identifica. Es una buena persona, creo que es honesto, más sin embargo, yo lo que veo es de que lo sustantivo es la institución, sus estatutos. Las instituciones son documentos con artículos, con lineamientos, y ahí están escritos. Y aquí aplícalo, obsérvese, pero no se cumpla, porque ahí está. Pero lo hace uno vivir y lo hace uno cumplir si las personas que leemos eso nos hacemos responsables de eso. Entonces, ese es el reto mexicano, el hacer cumplir lo que dicen las instituciones. Entonces, verán que tenemos grandes instituciones, porque lo que está escrito está muy bien. Es más, hemos sido precursores a reformas mundiales. Nuestra constitución tiene cosas que fueron mucho antes que otros países, pero no hemos logrado ponerlas en función. ¿Por qué? Porque, obsérvese, pero no se cumple. Entonces, ese es el reto cultural que tenemos. No es nada más de PRI-PAN-PRD, es un asunto de pensar en que las cosas van a avanzar si nosotros nos comprometemos. No me quiero ir sin preguntarle sobre esta nueva ley que se está aprobando para que agentes extranjeros porten armas en territorio mexicano, una cosa que no había sucedido. Parece que usted no lo ve más por la plática que tuve con nosotros antes de empezar esta entrevista. ¿Podría explicarle un poco a la gente por qué? Porque a la gente sí, yo creo que sí va a haber un poco con desconfianza, de repente ver agentes estadounidenses en la frontera, ya dentro del territorio nacional. O rusos o alemanos. Pero en el caso va a ser, no tenemos muy claro, la mayoría van a ser de Estados Unidos. Y habría agentes mexicanos en aquellos países. Este es un asunto de la globalización. México, un área que nos va bien es en el México global. Ya prácticamente la mitad del Producto Interno Bruto está explicada por las exportaciones. Esa es una historia de éxito. Y lo que tenemos que buscar es cómo todavía hacer lo que pueda crecer más. Y esto es agilizando las fronteras para las personas y para la cara. Entonces, aquí el asunto es documentar debidamente, certificar todas las cosas y que desde los lugares de origen, de personas o de mercancías, haya una inspección que desde ahí autorice. Y cuando uno va por la frontera, los aeropuertos, ya no lo detengan a uno, sea rápido. Esta es la época del justo a tiempo. Hay que tener las cosas cuando se necesitan. ¿Por ningún lado ve que se vulnera la soberanía nacional? No. Esto es una práctica incluso que ya se lleva hace más de 35 años en distintos países. En Europa es cosa... Ya casi se borraron las fronteras entre tantos países que hay ahí que hoy forman la comunidad europea. Claro, esta arma la podrá aportar ese agente solo en el recinto para el cual esté autorizado. Y esa arma se va a quedar ahí en el recinto, en un lugar apropiado donde se le guarde y hasta que vuelva a tener su horario de operación, este agente la volverá a aportar. Pero no podrá traer en vía pública. Entonces, tiene sus limitaciones. Habrá una excepción cuando vienen dignatarios, presidentes de otros países que traen sus guardias. Entonces, habrá una manera de cómo poder justificar esto a través de la autorización personal a esos guardias. No a esas naciones, sino a esos individuos. Antes de irnos, yo no quería perder la oportunidad de estar frente a un hombre que vivió un momento de la historia complicado que usted en ocasiones ha dicho, si puede decirlo, como el momento más difícil de su administración, al menos como gobernador en Baja California. El momento de Colosio en 1994, cuando leyendo sus declaraciones, usted dice, pues a mí hizo una llamada de no cubrir, de no proteger, de no darle seguridad a Colosio en aquella visita que se realizó. ¿Nos puede platicar un poco de este pasaje para tener memoria como mexicanos? Pues hay un contexto, primero, general de vida interna de nuestro país en cuanto al debate político nacional. Ya en el 88 se había escindido el PRI y formó la corriente política que se transformó después del Frente Democrático Nacional en PRD. Hubo un asunto interno dentro del PRI muy fuerte. Después los asuntos de seguridad que empezaron a nadarse. A mí me tocó vivirlos. Gobernador, fronterizo, el crimen organizado, el narcotráfico, todas esas cosas. Había un marco de enorme inestabilidad y preocupación. Había problemas adentro del PRI. Y yo, estando de gobernador, me habla el presidente del Comité Municipal del PRI. Y me dice, oiga, gobernador, fíjese que va a venir el candidato y no queremos protección. Dije, oiga, puedo entender que usted piense que los policías son del PAN. Porque a mí me eligieron a través de la boleta del PAN. Pero soy el gobernador del Estado. Ahora soy el gobernador de todo. Soy una constitución y lo debo de proteger, quiera o no quiera. Pero voy a tener a mis policías por ahí, sin molestarlos. Lo mismo pasó con el director de la Policía Municipal de Tijuana. Él reaccionó de la misma manera. Así, llegó el 23 de marzo del 94 y se dieron los hechos lamentables. Pero afortunadamente tuvimos algo de información que vino de esos policías que pudo haber contenido alguna manera que llevaba de orientación el trágico hecho. No lo sé. Sin embargo, yo sé que las autoridades de Baja California fuimos transparentes. Y en cuanto al proceso de averiguación acerca del lamentable suceso de la muerte de Luis Donaldo Colosio, pues está en el marco de quienes estaban en el gobierno federal en aquel entonces. Muchísimas gracias. Pues con estas palabras del senador Rufo nos despedimos. Le damos cita para el próximo sábado, 18.30. Muchas gracias por habernos acompañado, por habernos ofrecido esta plática. Estoy seguro que hizo reflexionar a más de uno que lo escuchó. Muchas gracias, Paola. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la semana que viene. ¿Cómo están? Les habla Pilar Montes de Oca de la revista Algarabía. Y en esta ocasión les quiero presentar probaditas literarias. Creo que los mexicanos tenemos un mal encuentro con la literatura. La verdad es que el primer encuentro con la literatura debería de ser fantástico y entretenido y no aburrido y obligatorio como muchos de nosotros los mexicanos pensamos. A nadie se nos olvida que en secundaria nos suelen leer textos inacabables de la antigüedad griega, quizás la Iliada, la Odisea o el Popolvú que nosotros no comprendíamos o el mismo Miosid en español antiguo. Este libro de probaditas literarias es justo lo contrario. Te mete la literatura desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Te explica cuál es la literatura policiaca, cuál es la novela negra, cuáles son los cuentos más entretenidos de Bío y Cazares, las frases más, más icónicas, cuentos chinos, minicuentos, minificciones, cuentos de fantasmas. Gracias.